bienvenidos importadores continuamos revisando redes sociales y dando respuestas a sus comentarios comenzamos el día de hoy le mandamos un saludo al web en rey fernández de youtube él dice el pedimento global te lo mando ps o tú sólo solicitas vía correo cuál es la tarifa porque logramos que traer la cuenta de ups ahorita que están por tener ocasiones está por subir algunos comentarios de ustedes no los entiendo pero en tarifas varias mucho tienes que cotizar en varias va sobre el pedimento global le contesté que el pedimento global lo tienes que solicitar vía correo y solicitan el correo atención al cliente méxico arroba ups puntocom ahí te mandan el pedimento global de nada te sirven porque no trae información del importador bueno no tengo razón tuya de información del importador que no eres tú que es la paquetería porque es un pedimento t1 por ejemplo y vienen fracciones genéricas del t1 no vienen fracciones específicas que tienes que puedes revisar qué restricciones traía la importación no te va a ayudar de mucho y en este caso dependiendo cada paquetería puedes pedirlo por teléfono puedes pedido por correo en mi caso es mejor por correo porque porque por teléfono lo vas a pedir pero no te lo pueden pasar y por correo lo pides y te va a llegar recuerden somos logística